Otra serie, nueva historia, nuevos personajes, nuevo fandom, nuevo amor por un universo nuevo y una nueva cancelación. La verdad, a este punto de la vida, ninguno de nosotros somos ajenos a ese terrible dolor de enamorarte de una serie y que al final de su primera incluso o segunda temporada, pues, la cancelen. Y es que entre tantas crisis que hay entre las plataformas de streaming, series gigantescas que desaparecen de la nada, decisiones de los altos mandos sobre esas plataformas, de verdad parecería que en este punto nada ni nadie está a salvo. Sin embargo, entre la gran horda, que podemos ver incendiándose, ahogándose, siendo sepultadas, catapultadas de series que han sido eliminadas, quizá no haya una que haya hecho tanto ruido hasta ahora como cierta historia sobre una sociedad secreta de monjas entrenadas para pelear con demonios. Y Westworld también. Si por algún azar del destino entraste a este video o de verdad te da mucha curiosidad a entender qué rayos es Warrior None, qué es esa cosa de la que tu amiga no para de hablarte y publicar en redes sociales una y otra vez que dices, ya, 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 déjame en paz. ¿Quieres entenderlo? Bueno, pues, bienvenido a este video. Yo me haré cargo de contarte qué es Warrior None, por qué es tan popular y por qué sus fans están tan enojados. Hey, cinefilos y cinefilas, bienvenidos a este video sobre Warrior None. En los comentarios me encantará conocer por qué comenzaste a ver esta serie, a alguien te evangelizó con el nombre de estas monjas o simplemente le diste a play por casualidad, te enamoraste y realmente estás muy decepcionada, decepcionado de que la hayan cancelado. Deja todos los comentarios en esta comunidad de Warrior None que se va a poner interesante en este video. Y claro que sí, vamos a comenzar explicando qué es Warrior None. Lejanamente inspirada en los cómics de Ben Dunn, Warrior None sigue la historia de Ava Silva, una joven parapléjica quien acaba de morir, pero regresa a la vida gracias a un halo de ángel que colocaron en su espalda. Dicho artefacto le da grandes habilidades como atravesar paredes, volar, sanar, entre varias otras cosas que le permiten pelear con demonios. Es decir, ella dice, a ver, ya con eso estoy bien equipada para enfrentar a esos desgraciados. Y sí, son demonios, porque al ser la portadora de este halo, Ava se convierte en la monja guerrera. Quien es la gran campeona de una secta de monjas entrenadas para luchar contra las fuerzas del mal y así proteger al mundo de las amenazas del infierno. Yo quiero una de esas, yeah. Y por más extraño que suena esta premisa, Warrior None es una de las series de Netflix que ganó popularidad inesperada durante la pandemia, convirtiéndose en una de las series de nicho más vistas en el año 2020 y generando a una sólida fan base, una base de fans poderosa alrededor del mundo. Por lo que poco después de su estreno, la serie recibió luz verde para una segunda temporada. Netflix dijo, ¿les está gustando? Vámonos a darles la segunda. Sin embargo, aquí es donde comienzan los problemas. Bienvenida, Gia. Porque resulta que la temporada que estaba prevista estrenarse para el año 2022 no había sido ni siquiera mencionada dentro de los anuncios de Tudum de la plataforma. Ya saben, este evento donde anuncian las producciones que vienen más adelante en la plataforma de Netflix, lo cual era bien raro porque era, a ver, ya la confirmaron, pero en tu gran magno evento no dijiste nada sobre ella. Ahí empezó como a olerse el problema. Lo curioso de la ausencia de Warrior None en este evento es que el showrunner de la serie, Simon Berry, sí tenía contemplado que justamente sería ahí donde se mostraría el primer avance de la segunda temporada, el cual de hecho no fue compartido sino hasta una semana más adelante. Muy rara ya la cosa, muy sospechosa. Acercándose cada vez más a su fecha de estreno, en noviembre del año pasado la serie no había recibido comunicación alguna por parte de Netflix. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no se tenía más que un tráiler, no había pósters, tampoco se organizaron paneles, entrevistas ni cualquier otro tipo de promoción, contando entonces con una inversión casi nula en marketing para la segunda parte de la serie. Como que de cierta manera no existía un grado alto de confianza como para que los ejecutivos dijeran vamos a ponerle estos millones para que la gente conozca. Así como, bueno, pues ya la hicimos, hay que salga, hay que la vean, pero no le invirtieron realmente en esta publicidad. Y a pesar de ello, tan pronto estrenó la segunda temporada, llegó a superar los números de su antecesora, logrando más de 27 millones de horas reproducidas en sus primeras dos semanas. Además de figurar incluso en el top 10 global por varias semanas, hitos que han logrado series como Heartstopper. No obstante, estos numeruchos no fueron suficientes para Netflix, por lo cual tomó la decisión de no renovar la serie para una tercera temporada. Y miren, como mencioné, a estas alturas ya estamos más que acostumbrados a que nos cancelen o no renueven nuestras series favoritas. Incluso nos podemos remontar hasta Hannibal. O sea, yo todavía tengo el trauma de que cancelaran Hannibal. Pero, ¿por qué esta serie sobre monjas con poderes ha generado tanto furor? Bueno, pues si bien en un principio esta trama suena bastante extraña, Warrior None ganó gran popularidad al contar con un elenco en su mayoría femenino. Además de tener increíbles coreografías de pelea, una fotografía y una historia bastante sólidas también. Y el hecho de estar recurriendo a historias de ángeles y demonios y crear su propia mitología basada en elementos de la religión. Eso sin mencionar que una muy gran cantidad de personas sintonizaron esta serie luego de abordar temas LGBTQ+, y establecer un romance slow burn. Es decir, que secuestre lentamente entre sus protagonistas, Eva Silva y una de las guerreras Beatrice. Pues aunque algunos, ¿no? Ya acostumbrados al queerbaiting, anticipaban que realmente no sucedería nada entre los personajes, durante toda la segunda temporada la serie exploró a profundidad su relación y puso un énfasis muy especial en los sentimientos de la una por la otra, concluyendo en una canonización. Canonización, ¿entendieron el juego de palabras? Que lo hicieron canon y además canonización por la parte religiosa. ¿Tú entendiste ya? Sí, solo ya se ríe de mi chiste. Bueno, el punto es que este ship de Eva Trees se hizo oficial. Por cierto, hice un video de queerbaiting en este canal para aquellos que hayan escuchado pero no tienen idea de qué es el queerbaiting. Búsquenlo, queerbaiting, Gaby Mesa Queerbaiting, Forefoco y ahí lo van a encontrar. Espero que les guste. El punto es que a partir de entonces, la serie que más allá de su ship es bastante interesante, gran parte de la comunidad se sumó a los esfuerzos para obtener una tercera temporada. Luego de que la segunda parte concluyera en un cliffhanger donde advierte de una gran batalla entre las fuerzas de la Tierra y otra dimensión que ya no sabemos si es el infierno o otra cosa, ¿no? como sin explicación, además de separar a Eva y Beatriz luego de que sus protagonistas tuvieran que ingresar a un portal para salvar su vida. O sea, dejado la cosa así picante, picante, como de ¿qué va a pasar? Bueno, pues al parecer no nos van a querer decir. Ahora, con este pequeño detalle entre el romance entre Eva y Beatriz, los fans comenzaron a notar y señalar una tendencia en las series canceladas por Netflix y también por otras plataformas, las cuales, a pesar de lograr un número saludable de espectadores e incluso crear fandoms para cada uno de ellos, pues digamos que los shows en donde las parejas LGBTQ+, y en especial aquellas que suceden entre dos mujeres, resultan ser mágicamente suspendidas. El año pasado, First Kill, The Wilds, The Babysitter's Club, Legacies, Bad Woman, Dead End, Gentleman Jack, Generation, Love Victor y, por supuesto, Wirenan, fueron algunas de las series con temáticas queer que no lograron obtener una renovación, cosa que ha generado varias protestas a través del público LGBTQ+, que se suman a casos de otras series que igualmente fueron suspendidas hace años a pesar de contar con un gran número de seguidores, tales como Sense8 y... ¡Una mis ser fuerte de todos los tiempos! The Away A pesar de toda esta situación, el fandom detrás de Warrior Known continúa haciendo hasta lo imposible para que Netflix revierta su decisión, o, bueno, en el mejor de los casos, que otra plataforma sea la que opte por rescatar esta serie. Cosa que, aunque, pues sí, suena muy ilusa y bastante descabellada, es la forma que se han salvado otros proyectos como Lucifer, One Day at a Time o Dirty Girls, entre otros. Por mencionar algo, tenemos esta campaña que hasta el momento ha reunido a más de 8 millones de tweets bajo el hashtag SaveWarriorNone. Esta cantidad brutal de tweets ha llegado a tal grado que sus propios fans han financiado carteleras para pedir la renovación de la serie. Pues en uno de sus movimientos más audaces, el equipo principal que está detrás de la salvación de Warrior Known colocó un billboard en Sunset Boulevard frente a las oficinas de Netflix. ¿Cuántos millones? Bueno, tal vez no millones, pero ¿cuánto les costó hacer esa cosa gigantesca para que vieran las oficinas de Netflix? Aquí están los fans, me parece impresionante. Y no solo eso, sino que recientemente inauguraron un segundo billboard frente al corporativo en Nueva York. Ante esas acciones e iniciativas, están logrando ser tendencia con este hashtag casi todos los días. Algunos de los mensajes de la campaña, tales como Netflix corrige tu error, Apple TV salva a Warrior Known y Kelly salva a nuestras monjas, han hecho que esta campaña logre figurar en medios de renombre, tales como la revista Time, Forbes, Screen Run y hasta en Fuera de Foco, claro que sí. Donde nuestro equipo web contactó directamente al crew detrás de la serie para una entrevista. O sea, nuestro granito de arena, granote, un granote así, sustancioso, ahí está. Pueden ustedes leer la entrevista, por cierto, en el sitio fuerefoco.com.mx. Warrior Known, búsquelo así. Se lo dejo a todas maneras el link en la descripción de este video. Pero bueno, más allá del ruido generado en redes sociales, los fans de Warrior Known han recabado hasta este momento 112 mil firmas en una petición para continuar la serie. Números que, claro que sí, al momento solamente siguen ascendiendo. Además de que estos grupos de fans, de hecho, sí cuentan con el apoyo de la producción y del elenco de la serie. Entre los que destacan, Simon Berry, William Miller, quien da vida a Adriel en la serie, Christina Tonery Young, quien interpreta a Beatrice, y Amy Berg, guionista y productora. Es importante mencionar también que antes de que sucediera esta cancelación, Warrior Known había roto uno de los récords más importantes de Netflix, logrando una aprobación del 99% de su audiencia en la plataforma de Rotten Tomatoes, además de 100% de evaluaciones positivas del lado de la crítica. Por otro lado, recientemente, Ted Sarandos, uno de los co-CEOs de contenido en Netflix, aseguró que la plataforma realmente nunca ha cancelado ninguna serie que sea considerada exitosa, refutando los argumentos de los fans de Warrior Known, quienes señalaron que, por mucho que el corporativo quisiera negarlo, sí se han suspendido series de gran impacto, como vamos a mencionar algunas. Mindhunter, Glow, The Society, Sense8, Tuka and Bertie, Inside Job, 1899 recientemente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Con todo y todo, los Halo Bearers no se rinden. Llegando al segundo mes de la campaña con la siguiente gran meta de llenar 10 millones de tweets en su hashtag principal. Y con la ilusión y a la espera de que tanto Netflix como cualquier otra plataforma decida tomar el halo y continuar con esta misión. Bueno, fanáticos, fanáticas de Warrior Known, ahí lo tienen. Espero que hayan entendido finalmente. Ay, Gia, ¿qué es Warrior Known y por qué? Se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales. Si te gustó este video, no olvides dejar tu bonito like. Vete a leer, no te vayas, quédate, espérate. Ve a leer, te invito a que leas la entrevista que hizo Fer Ramírez en Fuera de Foco con creadores de Warrior Known. Yo sé que te va a encantar. Se viralizó bastante también, así que muchas gracias por tu apoyo. Te la dejo en la descripción de este video. Y si aún no formas parte de esta comunidad cinéfila de Fuera de Foco, te invito a que te suscribas para que estés aquí también, viendo todas las críticas, noticias, entrevistas y muchísimas cosas más. Te invito también a que vencias en mis redes sociales. Me encuentras como Y sí, mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Adiós!